siguen creyendo que solamente somos amigos. Hijo, no es por desanimarte, pero quiero que tengas bien en cuenta que puedes tener muchos inconvenientes por andar con una muchacha blanca como Azucena. Lo sé, y aunque soy feliz con ella, también tengo miedo de sus reacciones. Tanto que ni siquiera le he dicho a Azucena que soy negro. Y siento que me pueda rechazar ahora que vuelvo a ver. Que me desprecie cuando vea que soy negro. ¿Y bien, Azucena? Veo, doctora Ayala. Me molesta un poco la luz, pero sí veo. Qué bendición, hija, que hayas podido recuperar la visión. Sí, mamá, y quiero ver lo que tanto desea estando en la oscuridad. Por favor, que venga René, quiero verlo. Hija, este es un momento importante. Y por más amigo tuyo que sea ese muchacho, por ahora debemos estar solo la familia. Sí. Papá, es que René también es mi familia. Nunca se los dije antes, pero desde hace meses René es mi novio. ¿Qué? ¿Tú no puedes ser novio de René? No me sorprende que se opongan, porque René es de otra clase social, es humilde, pero estudia, quiere progresar en la vida, ser mejor. Tú no puedes ser novia de René, porque él es negro. ¿Qué? No, no puede ser. Tú, pues tú no podías ver, hija, pero René es de una raza distinta a la tuya. René es negro. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó, hijo? ¿Con quién venías hablando? Con una empleada de la universidad, mamá. Me habló para avisarme que me aceptaron. ¡Ay, lo sabía, hijo! Vas a ser un gran contador. Oye, pero ¿por qué te regresaste? ¿Por qué no estás en el hospital con tu novia? Estuve afuera del cuarto, mamá. Las enfermeras me dijeron que sí recuperó la vista. Azucena sí volvió a ver. Y no sé, me fui porque no quiero perderla. No la vas a perder, amor. Azucena te ama. Te conoció con distintos ojos. Se enamoró de ti con el alma que mira con ojos de amor. Qué bonita está esa rosa, Consuelo. Sí, Gonzalo. Le he estado cambiando el agua para que siga igual de bonita que el día que Azucena la encontró en su recámara. Buenas, don Gonzalo. ¿Qué haces aquí? Vengo a ver a Azucena. Azucena ya nos confesó el tipo de relación que tiene, muchacho. Y no puede ser. Nunca le dijiste a mi hija que eres negro. Y se desconcertó mucho cuando nosotros se lo dijimos el día que volvió a ver. Lo sé. Y es por eso que estoy aquí, para hablar con ella. Su relación no puede seguir. Mira, no queremos ser groseros porque sabemos lo mucho que le apoyaste durante los últimos meses. Pero no puede ser. Va a ser un error. La sociedad es cruel y no se les va a perdonar. Y de una vez te dejo muy claro. Que pase lo que pase entre ustedes, no van a contar con nuestro apoyo. Entra. Mi hija te está esperando en su recámara. Permiso. Te estoy viendo, René, y no puedo creerlo. Te veo. Sí, ya tus papás me dijeron que te desconcierta mucho que yo sea negro. No, 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 para nada. No me desconcierta que seas negro. Me sorprendí porque nunca me lo dijiste, pero luego me di cuenta que en realidad no me parece la gran cosa. Fueron mis papás los que se escandalizaron. No, no puedes ser novia de René porque él es negro. ¿Qué? No, no puede ser. Tú no lo podías ver, hija, pero René es de una raza distinta a la tuya. René es negro. Pero René nunca me dijo nada. Pues claro que no te lo iba a decir porque sabía que la diferencia de razas los iba a separar. No, no veo por qué tenga que ser una razón para separarnos. A mí no me parece que sea la gran cosa. ¿Piensas así? Porque nunca lo has visto, mi amor. Te equivocas, mamá. Estuve ciega, pero sí vi a René. Vi su alma y su alma es preciosa. Y por nada ni nadie lo voy a dejar como me dejaron a mí porque me señalaron como distinta cuando perdí la vista. Que no te confunda el agradecimiento. Que eso es lo que sientes por él, por el apoyo que te dio. No, papá. No es nada más el agradecimiento. Es amor. Amo a René porque para el amor no importan las circunstancias. Los dos somos personas. Una ciega y el otro negro, pero con la misma capacidad de amar. Esas son ideas románticas, hija. Y por supuesto que ni tu mamá ni yo vamos a estar de acuerdo. Quizás no habías de un negro. Así es que lo vas a dejar. Lo siento mucho porque los quiero y no es mi intención desobedecerlos. Pero no voy a cometer la misma injusticia que me lastimó tanto. Eugenio me dejó por estar ciega. Y yo no voy a dejar a René por tener un color de piel diferente al mío. Pero aunque tú estés decidida a que sigamos, los papás tienen razón. La sociedad no lo va a perdonar. Bueno, pues que se vayan a la goma. Soy yo la que no le va a perdonar a esa sociedad que me haya hecho un lado por no ver. Ellos son los ciegos, no tú ni yo. Tú que eres bello y noble y lo sé desde el día en que no podía subir a tu microbus porque la gente me atropellaba sin detenerse a pensar que no podía subir. Sin embargo, ¿quién fue el que se bajó, me cargó y me dio un lugar? ¿Yo? Sí, tú. Mi príncipe de chocolate. Bésame. ¡Qué chido! No imaginaba este recibimiento. Gracias. Teníamos que celebrar la felicidad que sentimos. Ya eres todo un contador. Estamos muy orgullosos de ti. Tal vez espero que no me vayas a contar los besos que te voy a dar porque van a ser muchos, 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 muchos. Pues qué bueno que organizaron la pachanga para aprovecharla y darles una noticia que Azucena y yo tenemos. ¡Nos vamos a casar! ¿Qué? ¡Cuánta felicidad! ¡Cuánta felicidad! ¡Qué bueno! Ustedes pueden contar con toda nuestra bendición. Sí, Azucena, René. Discúlpenos por ser tan cerrados de mente, pero estos cuatro años en que los hemos visto tan felices, nos dimos cuenta de que debemos estar siempre abiertos cuando se trata del amor. ¡Gracias, papá! Y gracias a ti, mi Azucena, por ser tan linda y apoyarme. No, mi príncipe de chocolate. Gracias a ti que me viste con ojos de amor. ¡Gracias! Es tan importante el amor en la vida de todos los seres humanos, pero el amor viene del alma, porque el alma es la que no distingue ni color de piel, ni una discapacidad, ni nada. Porque a pesar de que todos los seres humanos tenemos circunstancias únicas, todos somos iguales porque tenemos la misma capacidad de amar. El amor que nos ayuda a combatir la oscuridad en la que estamos viviendo. El amor que nos ayuda a abrir las mentes y liberarlas de prejuicios raciales. El amor que tomándolo de la mano nos llevará por el camino directo a la felicidad. Esa felicidad sublime a la que llegamos cuando dejamos de ver únicamente con los ojos y utilizamos nuestra alma para ver con ojos de amor. El amor que tomaba en la que llegamos a la felicidad.